El narcotraficante Arturo Beltrán Leiva murió la noche de este miércoles en un enfrentamiento contra miembros de la Secretaría de Marina en Cuernavaca, Morelos. Desde las 16 horas de este miércoles, los infantes de Marina llegaron a las inmediaciones del Conjunto Residencial Bellavista y aseguraron el perímetro. La mayoría de residentes fueron evacuados hacia un gimnasio, ubicado dentro del complejo residencial. A las 8 de la noche, casi con 20 minutos, se escucharon las primeras detonaciones dentro del edificio. El objetivo estaba fijado. El capo Arturo Beltrán Leiva y su escolta habían decidido no rendirse y estaban atrincherados en el departamento 202. Los disparos comenzaron a intercambiarse entre sicarios y miembros de la Marina. Todas las ventanas del departamento fueron rotas en la balacera. El jefe de jefes Arturo Beltrán Leiva cayó a la entrada del departamento. El grupo élite ya se encontraba en el pasillo y desde las escaleras abatieron al Barbas, que murió al instante. El capo traía consigo miles de dólares y pesos mexicanos, así como estampas religiosas, escapularios chinos y bolsas de santería dentro de su pantalón. En la mesa quedó servido un plato de huevos con jamón, fruta en dos charolas, un álbum de fotos familiares y en los sillones tres armas largas, dos cuernos de chivo, una AR-15, pistolas y cargadores, así como un cuchillo con símbolos asiáticos. En la refriega se arrojaron más de una decena de granadas. Testigos aseguran que fueron casi 20 a decir de las espoletas que quedaron regadas en el piso. El interior del departamento quedó deshecho debido a la explosión de las granadas y a los miles de balazos. Los cuerpos de dos de sus sicarios de su escolta quedaron en la sala. Uno más quedó en una recámara situada en la parte posterior. El último en morir fue un joven que se arrojó desde la ventana de la que era la recámara principal y que fue baleado desde el exterior. Así lo narran elementos que participaron en la operación. Murió con un rosario en su cuello. Los elementos religiosos, amuletos y estampas de santos quedaron rodeando los cadáveres del jefe y su escolta. Pudieron salir con vida, pudieron entregarse, pero ellos decidieron morir así. Pelearon hasta el último instante. Narra uno de los elementos del cuerpo especial que entró a detener al capo. En el burú izquierdo de la cama de la recámara principal quedó la Biblia y un cuadro de la Virgen. En otra de las recámaras, unas botas de piel de cocodrilo aún empolvadas y raspadas, junto a ropa toda de marca Hugo Boss, mucha de ella aún con etiquetas y en bolsas. Al interior del departamento, entre lo poco que quedó reconocible, se ven juguetes y ropa de niños, una televisión de princesas. El departamento, habitado por el jefe de jefes en su estilo, decoración e inmobiliario, es sencillo, sin muchos lujos y opulencia y contrasta con el departamento de al lado con pantalla de plasma y muebles lujosos e incluso contrasta con el exterior del conjunto residencial con albercas, toboganes, camastros de playa y decenas de autos lujosos de modelo reciente y algunos clásicos. El olor a sangre y pólvora aún es penetrante. Un ladrido lastimero de un perro encerrado en el vecindario interrumpe el silencio que queda luego de una batalla. Arturo Beltrán Leiva estaba acercado, no tuvo escapatoria. Quedó tirado a la entrada del departamento casi al lado del elevador que lo hubiera conducido al sótano del edificio, donde lo esperaba su camioneta. Estaba rodeado y decidió no entregarse.